El que escribe tanto Partido Socialista como Más Madrid, como Ciudadanos, para decir que Ayuso no lleva razón y que, por tanto, no es válida la convocatoria de elecciones, es una ley autonómica, la 5 barra 1990, en la que dice, literalmente, el decreto de disolución se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y entrará en vigor en el momento de su publicación. ¿Qué artículo dice eso? Artículo número 2. Número 2. Pero eso es una ley, ¿dices ley autonómica o ley de cortes? Ley autonómica, ley autonómica. Parece que hay juristas de reconocido prestigio que se están posicionando en este sentido y que apoyan la postura que defiende la mesa, en su mayoría, de la Asamblea de Madrid. Si bien es cierto que no está nada claro que hay un embrollo jurídico y que esto pueda acabar en los tribunales y no sería, siendo honestos, ninguna de las dos opciones, un escenario descabellado. Claro, pero si me permites el pequeño inciso. Tú dices que esa ley es una...